La carne de res aumentará hasta 3 quetzales la libra a partir de este martes, acción a la que el ministro de agricultura, Elmer López, calificó de desmedido. El funcionario explicó que el aumento se debe en mayor medida a que los productores de carne prefieren vender el ganado a México. Publi News visitó diversos comercios de carne en el mercado de la terminal en la zona 4 de la capital para saber cómo se desarrolla la medida. Los carniceros explicaron que dentro de las principales preocupaciones que les surge es la conservación de su empleo y el sostenimiento de su familia. Todos coincidieron en que no es algo que ellos puedan controlar y pidieron comprensión a los consumidores. Y la gente que compra una libra, pues puede comprar solo media libra. Entonces, eso es lo que crea el aumento de la carne. Yo le diría a los consumidores que realmente igual se pongan la mano en la conciencia porque nosotros también dependemos de ellos, ¿verdad? Y queremos darles un buen servicio. Y esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo precisamente por ellos para tratar la manera de negociar un mejor precio y poderles dar un mejor servicio y calidad en el producto. Esta es una cadena, viene desde el ganadero, que el ganadero viene que por la comida que se les da a los animales, que porque las vacunas. Entonces, realmente aquí estamos nosotros como camiseros, estamos atados porque realmente no sabemos realmente a qué se debe este incremento. Pues, porque solamente el ganadero sabe a cómo puede vender y el abastecedor sabe a cómo puede vender. Y nosotros, ¿qué somos? Que somos los que le damos la cara al consumidor final. Somos los más afectados porque nosotros sí tenemos que tratar con ellos porque es donde se termina lo último del precio, ¿verdad? Ya el consumidor final es el que tiene que absorber todo esto. O sea, el consumidor no es cosa nuestra, ¿verdad? Nosotros los vendedores no tienen. El abastecedor viene y pone su precio. Y nosotros, por lógica, tenemos que aumentarle, ¿verdad? Es cosa que no quisiéramos, ¿verdad? Porque lo único que pierde es el consumidor final. El ministro de Agricultura aseveró que el consumidor es el más afectado y que sostienen pláticas con la cadena productora de ese alimento con el objetivo de frenar los aumentos. Asimismo, exhortó a que opten por consumir cerdo, aves o pescado que mantienen precios competitivos. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años.